El fina, el fina, el fina, el fina, el fina Noches como la de hoy, pero en la vida Cuando me cruzan a seguir, pero en la ciudad La gente me va a reparar, todo el país que parece genial Y en el camino no voy a entrar sin avisar Sentirle de muchas veces, que no va a ser Cuando van y va, una auténtica superestad Una patita, fina, 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 años, años, años Como quisiera, para bailar, si pudiera tomar gente reaccionar En la ciudad, el fina, 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 fina Y en la ciudad, la fina, el fina, fina, fina Y en la ciudad, solo con la libertad Seguido en la ciudad, que preso en la ciudad, el fina, el fina Se me quise en el reto que fuera el mar, vamos a irse que pueda hacerlo Nada de vivir en todo el perfecto, se me quise en la verga que es una vida en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!